Ay, primo Nando, con la mate en el hombro, con mis amigos parrandeando, bailando, con minera rumbeando, en la brasa gozando, bailando, con minera gozando, con mis amigos parrandeando. Ay, primo Nando, con la mate en el hombro, con mis amigos parrandeando, bailando, con minera rumbeando, en la brasa gozando, bailando, con minera rumbeando, en la brasa gozando, bailando, con mis amigos parrandeando. Con minera gozando, con mis amigos parrandeando. Ay, primo Nando, quiero amanecer. Ay, primo Nando, quiero amanecer. ¡Vamos! 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 Olé, mujer hilandera, olé, 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 olé. Tú me enseñas a ser herido, yo te enseño a enamorar. Música Baila, mujer hilandera, con sabor a la sí, con sabor a la sí. Olé, mujer hilandera, olé, olé, olé. Olé, mujer hilandera, olé, olé, olé. Tú me enseñas a ser herido, yo te enseño a enamorar. Música Toco la mano bien arriba, siento pal, 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 pal. Música Música Lloro por quererte, por amarte, por desearte. Todo por quererte, por amarte, por desearte. Ay, cariño, ay, mi vida. Nunca, pero nunca me abandones, cariñito. Nunca, pero nunca me abandones, cariñito. Música Que no llores, oye. Música Música Lloro por quererte, por amarte, por desearte. Lloro por quererte, por amarte, por desearte. Ay, cariño, ay, mi vida. Nunca, pero nunca me abandones, cariñito. Nunca, pero nunca me abandones, cariñito. Música 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 Música